Un soñador, cuando verdaderamente sueña, cree su sueño, se vuelve magnético. Empieza a desarrollar algo intangible alrededor de él, y lo proyecta, y la gente lo siente, y quiere tenerlo, y quiere vivir de la manera que él vive. No de forma, no por las cosas económicas, sino por cómo él ve la vida. Y el soñador es alimentado todos los días por el sueño que está ahí, y su sueño simplemente lo atrae. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo puedo soñar? Yo les respondo, romancea con tu sueño. Tienes que regresar a hacer el romance con tu sueño. Recuerda cómo fue, cuál día que te enamoraste. O sea, todo el mundo nos hemos enamorado. ¿Qué sentías cuando tú viste por primera vez a esa persona? Fue exactamente lo mismo que sentiste cuando el sueño, como idea, atravesó por tu mente. Entonces, hubo un algo. No que te enamoraras inmediatamente, pero hubo una atracción, un deseo. Un deseo cuando menos de conocerla. ¿Qué fue lo que hizo que se cimentara la relación? El pensar constantemente en ella. A fuerza de pensar una y otra y otra vez en esa persona. Esa persona logró inconectarse a tu corazón. Y llega un momento en que tú ya no puedes prescindir de ella. Tú quieres estar con ella. Yo sé que para muchos de ustedes, el romance ya pasó a la historia. Tienen que hacer un esfuerzo, acuérdense. ¿Cómo fue cuando yo me enamoré? No le haces. Aunque haya sido en la época de los dinosaurios. O sea, tú échale memoria, échale memoria. Verá. Se las voy a poner más fácil. ¿Qué sintieron? Cuando, o sea, me gustaría que trajeran a su mente, en ese momento, el instante cuando ustedes decidieron hacer el negocio. Probablemente no fue cuando tú firmaste. Quiero que pienses cuándo decidiste hacer este negocio. Y una vez que hayas ubicado ese momento, ahora piensa qué sentiste cuando tú decidiste hacer este negocio. ¿No sintieron algo dentro? ¿No sintieron una especie de emoción? ¿Saben qué vivieron? ¿Saben por qué se sintieron conmovidos? ¿Saben por qué de repente les salió el deseo de lo voy a hacer? ¿Voy a firmar? ¿Voy a entrar? Porque viviste un encuentro, un instante, la posibilidad de tus sueños. En ese momento tú viste, yo puedo. Yo puedo. Y es pequeñísimo el instante en cuando logramos ver eso. Y en ese momento quedamos enganchados a nuestro sueño. Y fíjate, si ese micro instante fue suficiente para meternos y empezar a creer, la pregunta sería, ¿te gustaría vivir un estado permanente de creencia continua? ¿Qué te proporcionó ese momento? ¿No te proporcionó una sensación de bienestar? ¿De plenitud? ¿Pueden recordar cuándo fue que ustedes empezaron, desearon hacer este negocio? ¿Pueden ubicar el sentimiento que les proporcionó? Levante la mano, ¿quién puede? Los demás solo tienen que recordar ¿Por qué entré? Exactamente en el momento en que ustedes decidieron entrar o querer hacerlo, ahí está la clave. Ahí es donde ustedes pueden recuperar esa fuerza. Y esa fuerza es la que los va a alimentar para continuar haciendo el negocio. Lo que pasa es que es tan rápido que eso nos va. Y luego muchas veces comenzamos a una actividad que desgasta. Deben decirte que si no sueñas y trabajas, te vas a desgastar. Porque empiezas a trabajar de forma mecánica. Hay un caser que es buenísimo. A mí me gustó muchísimo este caser. Cuenta la anécdota de un leñador que llega a un aserradero y que es el súper macro bueno para cortar árboles. Pero es un hombre pequeñito. Entonces llega, le pide trabajo al capataz y el capataz pues lo ve así como que pues no tiene la consistencia física para cortar árboles. Y entonces él dice que yo corto ¿qué es que yo? Ocho árboles diarios, por decir algo, ¿no? Y entonces el capataz intrigado decide contratarlo. Y efectivamente, el hombre comienza a trabajar y empieza a tirar árboles y todos en el aserradero se quedan pero súper sorprendidos. ¿Cómo un hombre tan pequeñito puede cortar tantos árboles? Siguen pasando los días y curiosamente en lugar de cortar más cada día corta menos. Entonces el leñador pues no quiere perder su fama. O sea, ya se hizo de un cierto respeto en el aserradero y pues quiere que lo sigan viendo así, ¿no? Y entonces se levanta más temprano y se duerme más tarde. Trabaja más horas y de todas maneras cada día corta menos árboles. Son menos y menos. Él se empieza a desesperar y el capataz lo está observando. Entonces un día se le acerca y le pregunta oye, me ven acá. Por casualidad tú le has sacado pilo a la lacha. y el leñador abre los ojos así ya sabes del tamaño de una galleta y dice hay que sacarle pilo. A muchos de nosotros eso nos pasa. Este negocio se construye dando planes. Pero si tú no afilas tu hacha no vas a tener efectividad. Soñar, señores, es afilar el hacha. Cuando tú sueñas afilas tu hacha. Abraham Lincoln decía si yo tuviera ocho horas para tirar un árbol seis las utilizaría para afilar el hacha. Y yo parafraseando a Abraham Lincoln te diría si nosotros tenemos veinticuatro horas para construir el negocio. Un día para dar un plan utiliza el mayor tiempo en soñar. Antes de dar tu plan tú necesitas soñar. Y entonces todo se empieza a dar. Las personas no van a entrar porque tú ves técnicamente hablando un superplan. Las personas van a entrar porque tú tocas el corazón de ellas. Cuando nosotros presentamos el negocio lo que verdaderamente motiva a las personas para hacerlo es que tú le hagas soñar y tú le hagas sentir tú puedes. Tú puedes. Eso es lo que hace que este negocio sea grande. los negocios crecen cuando hay soñadores y se acaban cuando las personas dejan de soñar. Pero mientras haya un soñador siempre va a haber porque esto nació de un soñador. Ve para arriba y ubica al que tú quieras. 75 países o más en todo el mundo y nacieron de dos soñadores Luis De Vos y Yaivan Andel personas que creyeron creyeron en la libertad de las demás creyeron que los otros eran igual a ellos que aparentemente esa igualdad no se veía. Pero ¿sabes qué igualdad veían ellas? Ellos la interna veían el potencial de cada uno. Ellos comenzaron cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Bueno, yo sí tenía como 3 o 4 años no más. No menos, menos, pues eso fue en 59 ¿verdad? No, todavía no nacía. A mis 4 y 29 lo que pasa es que tengo que hacer cuentas a ver cuándo cumplo yo 30 porque si no ya luego me hago leo. Muchos, pero ya en serio, muchos de ustedes no habían nacido y ellos creyeron y ellos creyeron en el potencial incluso de generaciones venideras. Creyeron en la libertad de países llamados tercermundistas. Creyeron en la posibilidad de que cualquiera lo podía hacer. Ollango y señores se encuentran en países socialistas. nosotros nosotros tenemos que estar conscientes de lo que tenemos en las manos. Viene un tercer soñador y conjuga perfectamente el negocio de ellos de Esther Geyer y le da un soporte a través del sistema un soporte para desarrollar las relaciones humanas. Y después de ellos tres vienen uno y otro y otro y muchísimos soñadores más. Y yo estaba la semana pasada en Hawái en el Club de Diamantes y yo vi subir más de 30 diamantes de Estados Unidos. El negocio nunca va a envejecer porque está soportado en algo que posee el ser humano y que además no puede esconder y que además pugna por salir y que muchos a veces lo callamos y lo queremos tener ahí aplastado o que no salga. Pero llega un momento de nuestra vida en que nos gana y finalmente sale y eso se llama sueño. hay millones de soñadores en el mundo esperando ser tocado por uno de ustedes y lo único que tú vas a hacer es tocar y decirle tú puedes y nosotros repetimos este mensaje una y otra vez como hagas los círculos como transmitas el mensaje eso es indistinto. toca el corazón de alguien y hazle sentir tú puedes y déjame decirte que cuando tú se le atraviesas en el camino a un soñador cuando alguien se atraviesa en el camino de un soñador ha quedado tocado de por vida es posible que en ese momento él diga no pero el soñador hizo su trabajo y puso la semilla de su posibilidad en el corazón de esa persona y esa persona más tarde o más temprano va a tener sus frutos algún día él va a soñar no todos van a ser inmediatos hay aquí la historia de Johnny Apple aquel hombre que atravesó Estados Unidos sembrando semillas de manzanas nunca probó una nunca probó una manzana de los árboles que él sembró pero siempre fue dejando las semillas eso es lo que nosotros hacemos eso es lo que hace un soñador el soñador lo hace porque ama soñar no por el resultado el resultado es lo de menos cuando Dexter Jaeger dice haz de este negocio algo divertido lo que te quiere decir es ama tanto este negocio que llega a ser divertido cuando uno está pendiente del resultado se va a provocar angustia porque el resultado no se da como tú quieres cuando yo tenía menos de un año en el negocio o probablemente un año se hizo la primera convención de Alway en México una convención organizada por la compañía y ellos llevaron la cantidad de diamantes de mucho tiempo y había un viejito que a mí me encantó porque él contó los mejores chistes que yo he escuchado en mi vida que yo no llevaba en ese momento porque como yo estaba a un lado del escenario había dejado mi Franklin en frente entonces yo le pedí a alguien que se me lo acercaba y lo que me llevó fue mi bolso y en mi bolso lo único que había era una chequera entonces yo quería apuntar los chistes y los apunté atrás de los cheques después se me olvidó que había apuntado los chistes y los cheques él decía pon el trabajo y Dios pone el resultado y a mí eso me pareció extraordinario porque yo lo llevo a hacer un cine con un campesino el campesino limpia su parcela y siembra y se olvida lo demás es trabajo de la naturaleza confía ¿y sabes por qué confía? porque él sabe que puso el trabajo porque él sabe que ya hizo lo que tenía que hacer y hablando de lo del autor este de la muerte ya me acordé porque le saqué ese rollo que después ya no le supe decir descubrí por qué me podía mirar mi miedo morir ¿sabes por qué? porque no había hecho lo que yo quería hacer cuando uno ha cumplido la muerte no se da miedo ¿por qué nos da miedo? porque sabemos que no hemos hecho lo que tenemos que hacer porque cuando estamos en paz no tiene por qué darnos miedo hay un poema llamado Nervo un poeta mexicano que se llama así vida nada te debo vida estamos en paz y probablemente cuando llega tu momento si tú has sido el instrumento para tocar diferentes corazones tú podrás sentirse en paz como yo estoy segura que se sienten y van a ir porque la obra de ellos permanece la obra de ellos alrededor del mundo va a seguirse multiplicando sea cual sea el vecino de cada uno de nosotros cuando estás en paz porque viviste tu posibilidad porque viviste lo mejor de ti porque si salió o no salió de secundario de todas maneras tú te entregaste y eso es realmente lo que cuenta en México constantemente cuando hay un evento deportivo nosotros siempre escuchamos y realmente crecemos escuchando esto que lo importante no es de ganar sino competir y entonces pues nunca ganamos nada toda la vida competimos pero nunca ganamos nada porque ya nos metieron en eso lo importante no es ganar sino competir y yo creo que ese es el otro extremo de otra filosofía en otros países que no tienen libertad si los deportistas no ganaran la pasarían muy mal entonces la filosofía de ellos es ganar por ganar y acomodar el lugar pero es el otro extremo ¿si? es ganas porque ganas porque si no por el fin o lo importante no es ganar sino competir y entonces mi hija hace unos días me preguntaba que era lo mejor y yo le decía mira no es importante ganar por ganar tú no puedes enfrentar la vida con el objetivo de ganar por ganar porque entonces vas a utilizar a las personas entonces no te va a importar quién caiga y a qué precio tú ganes ¿por qué? porque ese fue tu objetivo pero si nos seguimos con la filosofía cómoda conformista de lo importante no es ganar sino competir entonces nunca vas a hacer nada fue suficiente con entrar pues yo ya estoy aquí ahora que si no se hace pues ya no se pudo yo ya estoy aquí ¿cuál es el justo medio? el justo medio es entregar lo mejor de ti no importa cuál sea el resultado tú no vas por el resultado sino tú vas por jugar el fuego de la vida descubrir cuál es su potencial entregar el máximo y que salga lo que sea hace unos meses en octubre nos invitaron a un grupo de diamantes a todos los diamantes más bien de México a que viniéramos nuevamente a las instalaciones de Ada Michigan las instalaciones de Anway y entonces entre otras cosas Dick DeVos nos dirigió unas palabras pero también nos regaló con la charla pequeñísima charla diría yo de una mujer que es motivadora profesional y que ha sido una de las charlas que más me ha gustado por parte de ella una señora excelente que infortunadamente no me acuerdo de su nombre que nos habló de un libro que tampoco me acuerdo cómo se llama de un autor que no sé quién es pero me acuerdo muy bien de la esencia del libro entonces eso es lo que les quiero compartir ella hablaba de la evolución del líder a través de la historia en realidad estaba hablando del libro de este autor y ella decía que era uno de los mejores libros que ella había leído porque este señor empezó a hacer un análisis de lo que es el líder a lo largo de la historia y entonces hace una clasificación dice que el líder inicialmente pues era el líder por la fuerza ¿sí? ya sabes la ley del garrote y si tú lees un poco la historia efectivamente si eras si una persona quería ser rey de un pueblo pues lo único que tenía que hacer era matar al que estaba reinando y luego ponerte él ¿no? y someter a los pueblos a base de fuerza o sea durante mucho tiempo el líder predominante en la historia fue así el líder por la fuerza al que no le gustaba o al que se le pusiera pues le cortaba la cabeza y él continuaba al frente posteriormente hay una evolución en el liderazgo y entonces viene un nuevo tipo de líder que es el líder digamos el líder corporativo el líder ejecutivo el líder que su lema es ganar por ganar caiga quien caiga yo voy a lo mío y no me importa quien me lleve de frente digamos que sería el líder tipo BJ ¿se acuerdan de Dala? ese líder intrigoso mafioso canijo así malón que no le importa ¿no? nadie la cosa es salirse con la suya después viene otro tipo de líder que es el líder carismático digamos que ese es un tipo de líder político es el líder que conquista tiene ese don de gente tiene la facilidad de palabra tiene la posibilidad de persuadirte de envolverte de convencerte pero fíjate esos tres líderes dentro del negocio no funcionan para mí persuadir es el arte de convencer a alguien de algo que uno mismo no cree porque si tú no crees tú no necesitas convencer a nadie y el planteamiento más importante que hace el autor de este libro es que el líder de esta época él lo llama el líder del tercer milenio el líder del tercer milenio no tiene ninguna característica de este tipo el líder del tercer milenio básicamente tiene dos cualidades las personas van a ser seguidas no por la fuerza que ejercen sobre otros van a ser seguidas no por su manipulación su maniobra van a ser seguidas no por el carisma o la persuasión que puedan tener básicamente las personas van a seguir aquel tipo de líder que haya aprendido a desarrollar dos cualidades uno honestidad dos idealismo aquellos líderes que sean honestos e idealistas van a mover las grandes masas del mundo y fíjate lo que es un soñador un soñador las personas piensan que es un idealista ¿por qué? porque persigue algo superior a lo común esas son las dos cualidades que se van a dar precisamente dentro de este negocio honestos y soñadores el soñador tiene la cualidad de contagiar a otros de hacernos sentir la posibilidad que permanece dormida si tú analizas un poco la historia fíjate los verdaderos líderes un idealista logra que el otro incluso llegue a entregar su vida los grandes libertadores creían tanto en lo que ellos proponían que contagiaban al otro y el otro sabía que iba a morir por seguirlo pero no le importaba ese es el poder del soñador el soñador señores no persuade nunca intenten convencer a alguien simplemente transmitan tu propia creencia es tu creencia lo que le va a tocar el corazón al otro y entonces el otro va a entregarse igual que te entregas tú porque lo estás sintiendo porque estás sintiendo como lo vives y lo crees tú eso es lo que verdaderamente convence que convence de este negocio no hay nada más que convence tú puedes hablar de autor y puedes hablar de casa y puedes hablar de libertad económica y puedes hablar de ayudar a las personas y puedes hablar de ideales y de intangibles y puedes hablar de las cosas más maravillosas y grandes del mundo pero si tú no lo crees nadie te lo va a creer a ti ¿te fijas? no es importante de lo que tú hables lo verdaderamente es importante es que tú lo creas y tú lo crees es cierto eso es lo que logra que este negocio crezca y para tener creencia yo les decía hay que entrar en acción y la acción comienza desde usar los productos tú usas los productos y estás recibiendo una información enorme sobre lo que es este negocio y vives la calidad de ellos y entonces tú dices caray pero ¿cómo no los usan todos? ¿cómo no voy a poder transmitir esto? y tal o cual producto es excelente yo me he quitado como 20 años porque ustedes no lo crean tengo 70 me he quitado como 20 años con el fuerito entonces yo creo que se me empiezan a desaparecer las líneas si ahorita me las ven es que estoy cansadita pero juro que sí se me quitan cuando yo veo que se me empieza a desaparecer yo digo pero ¿cómo no? y es la octava maravilla del mundo y cuando tú vives la excelencia de los productos ahora en Hawái por ejemplo nos pasan un video de Nutrilite de la doble X tienen que ver ese video ya sabes se pasan con unos efectos está súper bien hecho tiene una música maravillosa ¿sí? o sea sí música con ritmo que nos toca a los latinos y entonces empiezas a ver toda la la cantidad de porque te lo pasan en gráficas ¿sí? y te ponen por ejemplo la vitamina C de X producto comparado contra Nutrilite contra la doble X y tú ves el producto que más te anuncia un tanto así de vitamina C y un tanto así tiene doble X y te va poniendo todas las vitaminas que tienen y creo que son ocho limones la equivalente a ocho limones la doble X tiene la equivalente a ocho limones o una cosa así o sea tú ves toda esa información tú dices pero ¿cómo no? voy a vender las vitaminitas ¿se acuerdan de los campesinos que les estaba diciendo? ¿saben por qué ellos entraron? porque fíjate la persona que los invitó pues ella es de este pueblo entonces fue a ver a su compadre y le regaló la doble X porque pues el compadre se levanta a las cuatro de la mañana para empezar ya sabes que en México así tractores y todo eso pues tampoco ¿no? es a mano todo entonces se levanta a las cuatro de la mañana para trabajar sus tierras se acuesta muy tarde y lo vio muy cansado entonces muy lindo este le regaló cuatro dosis de doble X y le dijo tómese una dosis diarias compadre y me cuenta cómo se siente no pues ya sabes el compadre entonces le dijo no que las quería comprar técnica número uno de vendedor le dijo son caras porque son muy buenas o sea la técnica número uno de vendedor es adelántate a la objeción y tú te adelantas a la objeción ya que te van a objetar ¿sí? entonces le dijo son caras porque son muy buenas y porque las traemos de Estados Unidos en México nosotros tenemos veneración por los productos americanos y sabemos que todo lo que se haga aquí es de mejor calidad que lo que tenemos allá entonces le pidió una las empezó a tomar y pues empezó a sentir muy bien se las dio a su yerno que trabaja con él y a uno de sus hijos y se compraron su casita cada uno cuando el compadre le presenta ahora sí el negocio por eso es que el otro me decía pues si nomás hay que tomarte las vitaminitas y hay que invitar a otros a que hagan lo mismo eso era todo ¿por qué? porque el otro muy listo primero le creó el hábito pero fíjate le demostró la calidad le metió acción entonces tú necesitas usar tus productos porque cuando tú estás usando tus productos te estás metiendo un chorro de información de creencia creencia es que tomes acción por ti mismo o sea tu líder es el que te invitó y a lo mejor tu líder está al 6% al 9% y no lo va a sentir yo no lo sentía yo no sentía la edificación pero a fuerza de hacerlo empecé a descubrir la maravilla que era el reconocer el mérito de otro es un hábito nos han enseñado a no reconocer el mérito de otro y el sistema te va a enseñar a que tú descubras el placer de reconocer la obra de otro él lo hizo y tú no sientes envidia porque fíjate la envidia es el dolor del bien ajeno y a eso es a lo que estamos acostumbrados y no es definición mía esa es una definición que yo una vez leí en la Biblia y tampoco me quiero adornar que yo leo mucho la Biblia yo les digo que como la leo siempre la traigo conmigo pero yo la leo de a donde abro de donde cae mi dedito y entonces una vez donde me cayó el dedito decía esto la definición de la envidia el dolor del bien ajeno y la edificación aquí es diferente tú ves con gusto que tu crossline está avanzando y debe de darte gusto ¿sabes por qué? porque mientras alguien tenga éxito en el negocio sea de su grupo o de otro se va a servir porque es señal de que el negocio funciona y si en su grupo no estás teniendo ese éxito lo único que se está viendo es que no has puesto la acción que debes de poner o que no estás soñando lo que debes de soñar tú pregúntale a tu offline pero en mi opinión nosotros no deberíamos de enseñarle a nadie nosotros lo único que deberíamos de hacer es entregarle casete que le enseñe el sistema y tú ¿qué vas a hacer con tu grupo? estípulalo hazlo soñar cuando tú lo haces soñar eso sí quiere yo en mi grupo nunca pregunto cuántos casetes bajan no me interesa porque si bajan cuatro lo único que pasa es que ahí no hay un soñador y si bajan cuatro mil quiere decir que ahí hay un soñador nunca les pregunto cuántos planes dan tampoco me interesa porque si da un plan quiere decir que le falta soñar y si da cuarenta quiere decir que está soñando yo las verificaciones las hago de sueño ¿cómo está tu sueño hoy? ¿ha soñado? ¿desde hace cuánto que no romanceas con tu sueño? ¿desde hace cuánto que no lo acaricias? ¿cómo es que el romance se hace? suponte a pensar el romance comienza a través de la caricia de hecho es mi opinión no quiere decir que sea cierto muchos matrimonios entran a un estado de vegetación ¿sí? por falta de comunicación de piel porque ya no hay caricias cuando el romance inicia las personas tienden a acariciarse muchísimo y cuando se acostumbran una a la otra como que ya no hay ese contacto si tú acaricias a una persona y te enamoras de ella de la misma manera debes de tratar a tu sueño acaricia a tu sueño diario ¿cómo lo vas a acariciar? con la mente acarícialo diario construyelo piensa en tu sueño diariamente todos nosotros estamos acostumbrados a hacernos una película de él tengan mucho cuidado sin embargo de nunca atravesar el umbral de la satisfacción el umbral de la satisfacción es la muerte de los sueños yo no sé si ustedes hayan vivido la experiencia de que en carreras empiezas a soñar empiezas a soñar cuando vas a tener tu casa y de qué color va a ser y hasta ves a tu familia ahí y la ves reunida en el desayunador un domingo en la mañana y entra el sol por el ventanal y ves el jardín y hasta escuchas al perrito ladrar y todo lo que tú vas a tener lo estás viviendo y de repente haces esto acabas de matar tu sueño ¿por qué? porque ya lo conseguiste lo conseguiste aquí el umbral de la satisfacción es cuando tú respiras profundo y ya lo obtuviste muchos de ustedes yo sé que tienen la pregunta de qué hago cuando el sueño ya no me atrae ya no me jala levátenme la mano ¿quién tiene esa pregunta? lo mataron en el umbral de la satisfacción lo consiguieron con la mente cuando tú logras darte cuenta de eso hay una manera muy rápida de que rescates tu sueño y que le des respiración boca a boca todavía y que vuelva a respirar y es que tú empieces la película para atrás ¿en qué momento te quedaste que fue que respiraste profundamente que sentiste que ya lo habías conseguido cuando el perrito ladró bueno pues haz de cuenta como película vas para atrás todo vas para atrás para atrás para atrás todo lo que te pensaste como si fuera una película de retroceso hasta el momento en que estás aquí y te des cuenta y tomes tierra y te fijes espérate que si yo todavía no tengo nada yo todavía no lo consigo yo todavía estoy aquí entonces el sueño puede volver a vivir de lo contrario tu sueño murió me quedan dos minutos ¿verdad? quiero hablarles algo rapidísimo también del sueño miren la otra pregunta que a mí me hacen mucho en relación del sueño es ¿cómo logro tener un sueño? a ver levanten la mano el que no tiene un sueño que no les dé pena no les vamos a cobrar doble bueno nomás para ti los otros te tapense los oídos te voy a contestar ¿cómo logras tener un sueño? tú puedes buscarlo en tres cosas en las objeciones en las necesidades o en tus anhelos las objeciones son un sueño disfrazado son un sueño del cual no estamos conscientes cuando nosotros decimos no tengo tiempo no tengo dinero aparentemente es una objeción aparentemente es una excusa eh tengo mucho trabajo aparentemente es una excusa la objeción tiene una cualidad las objeciones siempre se te van a poner aquí enfrente es un muro es una pared contra la cual tú no vas a poder avanzar cada vez que tú quieras hacer algo yo tengo dinero es un muro que te impide ¿sí? no tengo tiempo tú das un paso y no puedes ¿por qué? porque tienes a la objeción aquí la necesidad por el contrario siempre va a estar atrás de ti la necesidad te va a perseguir la necesidad te impulsa hace que tú corras ¿por qué? porque viene persiguiéndote y finalmente tenemos el sueño el sueño curiosamente en lugar de detenerte como si fuera una pared o de empujarte como si fuera un perro que te persigue como dice Sergio Rivera el sueño tiene la cualidad de atraerte de jalar el sueño te ayuda a avanzar la mayor parte de nosotros no sabemos transformar las objeciones en sueño eso sería muy inteligente si tú tomaras tu objeción y lograras transformarla en sueño en lugar de decir no tengo tiempo dirías el día que yo tenga tiempo ¿te imaginas? empiezas a soñar en lugar de decir no tengo dinero lo mandarías hacia adelante y verías qué tipo de vida tú tendrías cuando tuvieras dinero cuando tuvieras dinero en lugar de decir tengo mucho trabajo estoy muy ocupado lo mandarías hacia adelante y empezarías a disfrutar mentalmente cómo va a ser tu vida el día que tú no seas esclavo de una sobreactividad la mayor parte de las personas les repito desafortunadamente no lo sabemos hacer entonces muchas veces pasamos la mayor parte de nuestra vida dándonos del golpe contra la pared que tenemos enfrente que son las objeciones y terminamos conformándonos finalmente pues dejamos la pared allá y nosotros nos echamos para atrás ¿sí? de esa manera no sentimos la objeción no volvemos a pensar en ella como yo no tengo tiempo como yo no tengo dinero como yo tengo mucho trabajo como no tengo quien cuida a mis hijos como mi marido no me deja como bla 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 me olvido de esto el muro sigue ahí y cualquier día te vas a volver a dar el frentazo contra él salvo que lo que tú hagas que lo transformes en sueño la vida sin embargo viene nuestra ayuda y las objeciones después de un momento después de un tiempo no es un momento sino un cierto tiempo maduran y se transforman en necesidad la objeción solo es el síntoma de lo que después va a ser enfermedad si tú no atiendes tu objeción ahorita el día de mañana va a ser necesidad tú tienes ahorita como objeción tiempo dinero exceso de trabajo tus hijos tu esposo etcétera mañana va a ser necesidad vas a necesitar tanto dinero vas a necesitar tanto el tiempo vas a necesitar tanto ayuda para con tus hijos o vas a sentir tanto la necesidad de respeto y reconocimiento de tu pareja que tú vas a tener que hacer algo muchas veces cuando la necesidad es tan fuerte a veces nos despertamos y comenzamos a correr para que no nos alcance la necesidad que fue lo que hizo Sergio Rivera si han escuchado el café de ese del perro hasta acá de deuda ¿qué hacía? o corría o la cárcel una forma inteligente es también tomar la necesidad toma la necesidad y la transforma en sueño porque la necesidad provoca angustia y cuando tú corres con miedo corres menos es mejor correr libre ahora puedes hacer las dos cosas puedes tener el sueño allá que te llama y te dice ven por mí ese es tu reto el día que una persona conquista su sueño sufre una transformación yo hice las dos cosas tenía el sueño que me jalaba y la necesidad que me perseguía ¿a qué velocidad vas? a todas no tocas ya el piso los pies se mueven solos ¿por qué? porque hay una fuerza que te jala y otra que te impulsa y la de atrás no quieres que te alcance porque si te alcanza te destruye la necesidad mata y te pesca te destruye te aplasta entonces hay que correr a todo lo que da pero cuando tú vas jalado por tu sueño y tú hoy lo puedes hacer yo no sé cuál sea tu objeción o cuál sea tu necesidad mándala simplemente frente de ti toma como reto el conquistar eso que tú quieres el ser libre cómo será poder vivir como yo quiero el premio físico la comodidad la seguridad económica el dinero la casa los coches eso tú vas a descubrir que es poco es pequeñito comparado con la satisfacción el placer de haber descubierto que tú puedes que todo está en ti que había un reto y conseguiste conquistarlo solo hay un enemigo a vencer que es uno mismo que es lo que haces que es el dinero que es lo que haces que es